Cuando mi campo se acabe, seguro me acabo yo. En la Casa de la Cultura del municipio tuvimos nuestra feria gastronómica en donde pudimos mostrar nuestra nueva bienestarina. Afortunadamente pudimos ver que la recepción fue buena, tanto de algunos niños asistentes como de los adultos que los acompañaron. Creemos que estas apuestas de soberanía alimentaria donde territorializamos las minutas, donde ponemos productos nacionales como ingredientes de la bienestarina, tienen una buena acogida, tienen un buen sabor y creemos que pueden seguir fortaleciendo y aportando a la nutrición de las niñas del país. Está muy rica, muy refrescante, o sea, deliciosa, me encantó. Los niños se van a encantar bebiendo esa colada. Está muy agradable, solamente tengo que de pronto insinuarle algo, la medida, lo demás está chévere. Decirle a todas las madres sociales que estuvieron aquí, a los agentes educativos, a la comunidad en general, decirle que tenemos un derecho a la alimentación y que es básico para la salud humana. Y gracias a todos ustedes por tener estos bonitos programas a este pueblo. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar